Los policías empiezan a encapsular a varia gente. Alejandra Natalia Rodríguez Escobar venía haciendo una documentación de la marcha y es detenida sin ningún motivo a una cuadra de avenida Chapultepec sobre Enrico Martínez. Es detenida, es golpeada y además señala que fue tocada también por los policías capitalinos. La trasladan, la traen toda esta cuadra hasta avenida Chapultepec. En la avenida Chapultepec se desmaya y posteriormente la suben a la patrulla P7539. ¿Cómo se llama ella? Alejandra Natalia Rodríguez Escobar, 21 años, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella venía documentando la marcha. ¿Es el único reporte que tienen de detenidos? Y que fue trasladada a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo I en Tacuba. Un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal alcanzó a subirse en la patrulla que iba ella. Los dos también para que le pregunten a la comisión. Gracias. Yo soy Rogelio Velázquez, reportero de la revista Contralínea. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.